¡Suscríbete! 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 ¡Moviendo los hombros, moviendo los hombros! ¡Todo desafío! ¡Eso! ¡Todo desafío! ¡Nuevo paquitos, compadre! ¡Que le voy a pasar con los 10 hijos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Andale, compadito! Dice ahí de parte del papá, saludito Dice de parte del papá, para la quinceñera Saludos para todos sus hermanos En los Estados Unidos, compadito, por ahí Luciano, Carlos, Francisco, Fidel, Genaro Y Perfecto, que radican en Dallas ¡Andale, pues, compadito! ¡Van, saludo para todos ellos! Los hermanos por ahí del papá, de la quinceñera, claro Los tíos de la quinceñera, compadito Luciano, Carlos, Francisco, Fidel, Genaro Y Perfecto ¡Hasta, barito, Dallas, compadito! Les voy a hacer el segundo que se las está pasando, bonito, aquí toda la gente Por aquí en Puerto de Duques, mi primo ¡Andale, compadito! Por ahí para la raza de la Codorniz, por ahí de la raza de la aduana Que se acompañen esta noche Por ahí para la vasita del molero, compadre ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Eres mi tres bolita Las divantes están locas Eres tu más compagas No lo quiero ni te toca Has de regresar por el viento Al asentarte en el suelo Toda mula descarriada Muy bien me siente al bebedero Qué punta te alcanzaste perdida tu vida Nunca te creí jamás Cambiar de parecer Qué punta te alcanzaste perdida tu vida Te acabas tomado todo mi querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!